¡Y ahí te va, Ingrata! ¡Y ahí te va, Ingrata! ¡Y hoy no encuentro el remedio pa' curar lo que traigo en el alma! Tu recuerdo me tiene en cadenas y tu engaño me trae malherido Porque tú te burlaste en mi cara mientras yo era sincero contigo Por tu culpa no más, por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa, ya mi barca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido Hija de tu Santa Madre Yo no sé por qué tuve esa suerte de encontrarte ese día en mi camino Ni por qué fui a caer en tus brazos a entregarte mi amor, mi cariño Si en verdad tú no vales la pena y de amores nunca has entendido Quiera Dios, quiera Dios, quiera Dios, quiera Dios que en la vida tú pagues Las maldades que has hecho conmigo Por tu culpa no más, por tu culpa, hoy mi vida la traigo amargada Me pagaste con la peor moneda, te entregaste a otro cuando más te amaba Por tu culpa no más, por tu culpa, ya mi barca perdió su destino Tu retrato maldigo entre copas y hago tu recuerdo en el mar de mi olvido ¡Gracias!